No es al tiempo, Néstor, pero tengo una pregunta que hacerle porque al comenzar ya le dije y le voy a leer una nota, dice Nota del 22 de octubre de 2018, dirigida a la licenciada Gladys Beatriz Bruno Dávalo, directora departamental El profesor licenciado ingeniero agrónomo, ¿a qué? José López Cardoso, ganador de concurso público de oposición para cargos de supervisores en el año 2016 estoy resumiendo, pide que se le tenga en cuenta cuando haya vacancia en Campo 9 porque supuestamente él dejó su nombre, su concurso ganado en Banco de Datos y teme que el hermano de un concejal municipal de Campo 9 usurpe el cargo que él cree que debe asumir. Es una nota que se te dirigió a vos, licenciada, independientemente de la cuestión política que estoy mencionando te pregunto qué pasa con este caso. El ingeniero este José López fue ganador de concurso en el año 2016, porque vos me hiciste recordar fui ganadora también de concurso en ese año, él fue ganador de concurso en el distrito de Mariscal López se fue al distrito de Mariscal López y yo no sé si no pudo soportar o no se alegró, yo no puedo afirmar eso pero lo que sí, él... ¿Rubro directivo, licenciado? Rubro de supervisor. Él ganó, pero él volvió a renunciar a ese rubro. ¿No dejó en Banco de Datos? Y renunció. ¿Y qué pasa en ese caso, licenciado? Y Banco de Datos para el sistema de supervisión, al menos así como el de docentes, no se tiene en cuenta. No, pero te digo, ¿qué pasa en el caso de la renuncia? ¿Vuelve a quedar en Banco de Datos o él ya es susceptible de otro nuevo concurso? Otro nuevo concurso. Acá también la interpretación creo que es muy... A ver, licenciado, usted está dando una afirmación, decís que no es igual que el trato a los docentes, ¿verdad? ¿Y dónde dice eso? O sea, concurso, concurso docente, concurso para la supervisión, es concurso, ganador es ganador, perdedor es perdedor, ¿dónde está la diferencia? Sí, sinceramente no recuerdo la figura legal, pero no tiene el mismo manejo que el Banco de Datos de Docentes y elegibles. Pero atendé una cosa, licenciada. Pero él renunció. Ok, perfecto. Él fue ganador, vos decís que renunció, él dice que está en Banco de Datos. Pero el tema es que el intendente de Campo 9 le dice, no, yo ya tengo ya quien va a ocupar ese cargo, y es el hermano de un concejal municipal. Y no es alguien que ganó un concurso. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar? Porque la ley de educación habla de que los cargos de supervisión no son de confianza, es de concurso. Pero al ser renunciante, él se expone a otro concurso. Pero me supongo que aquel concurso para supervisión dejó también un ganador, un segundo mejor ubicado, un tercer mejor ubicado, que obviando el pedido de este docente, bien podrían responder a los demás. ¿Están esos ganadores? Hay que ver si rige todavía eso. Hay que ver. ¿Cuánto dura un concurso? ¿Cuánto dura estar en Banco de Datos? Sí. Él es docente al menos ahora tres años. ¿Y él es supervisor? Y él es supervisor no tenemos todavía esa orientación. O sea, está en la nebulosa. Estamos en la nebulosa. Entonces no podemos afirmar que él no puede ser, ¿verdad? No podemos afirmar. Pero lo que yo te afirmo es que él renunció. Sí, sí, está bien. Por eso, de vuelta, insisto y digo, la cuestión interpretativa siempre se aplica lastimosamente en nuestro país en todos los ámbitos. Si hasta la Constitución la gente quiere interpretar. ¿Se respondió ya esta nota, licenciada? Yo conversé con él en varias ocasiones. Pero no está documentada tu conversación. No está documentada porque no soy yo quien decide. Yo tengo otra vez una Dirección General de Gestión Educativa Departamental. Espera, licenciada, te puedo, voy a hacer, no quiero que me vea como defensor de nadie, pero en honor a la calidad de la gestión, esto merece una respuesta donde diga, señor José López Cardoso, he recibido su nota. Adjunto a un informe que leo a la dirección, boom, boom, van. Eso no se hizo. Y hay que hacer. Aún no se hizo porque justamente vos dijiste que estamos en la nebulosa. Pero vos acabas de decir que ya te entrevistaste con él, licenciado. Sí, no entrevisté. Inclusive él solicitó una supervisión de bachillerato técnico agropecuario para que puedan... Porque es ingeniero, ¿verdad? Porque es ingeniero, ¿verdad? Entonces yo le dije de que veríamos si se puede crear una supervisión con esa especialidad, con ese énfasis. Entonces, por eso que todavía no le estoy respondiendo. Pero, licenciada, vamos a convenir. Y yo no quiero que tome como algo personal. No, no, nada que ver. Repito, en honor a la calidad de la gestión en la educación. Hay que darle trámite a esto porque, a ver, 22 de octubre, noviembre, diciembre, enero, tres meses... Tres meses y medio. Y medio. ¿Y tu celeridad? Y lo único que le puedo responder es... Lo que te dije. ¿Y respondela? Ya está en mis manos. Ya le respondí, ya conversamos. Pero no documentaste. Tuve una entrevista. No documentaste, licenciada. No documentaste. Y hay que documentar. Yo... ¿Está bien? ¿Está bien? No te estoy culpando de nada. Pero yo te digo nomás, si vamos a manejar... Si nos piden algo con documentos, vamos a responder con documentos.